Música El día de hoy vamos a continuar con las tablas y los gráficos Recordando un poquito lo que habíamos trabajado con la infografía Las tablas y los gráficos también son textos discontinuos Es decir, son textos pero que tienen una forma diferente de entregarnos información Lo hacen de forma discontinua porque no lo hacen en párrafos No está escrito en prosa Aquí tenemos distintos tipos de tablas en las que se pueden incluir distintos tipos de datos Desde tallas de ropa, precios de alimentos, cantidad de personas en cada sala, etc. No importa la categoría y no importa el tema Siempre se puede adaptar una tabla para poder ingresar datos Y lo curioso de esto es que también esos mismos datos de la tabla Pueden ser traspasados posteriormente a un gráfico Los gráficos tienen distintas formas de diseño Las hay de torta, de barra, de línea y algunos incluso con efectos 3D Que se pueden hacer en los computadores con distintos programas de diseño Los gráficos, como la palabra lo dice, al igual que la infografía Nos ayudan a mostrar de manera gráfica la información que podríamos tener, por ejemplo, en una tabla Para finalizar, les recuerdo Toda la información que está en estos videos y en las guías de trabajo Tienen la misión de hacerse parte de sus aprendizajes de manera permanente La idea es que si en algún momento se encuentran con una publicación, una revista o un aviso Donde aparezca un gráfico, donde aparezca una infografía o una tabla Ustedes sean capaces de identificarlas No es la idea que trabajemos en este momento y luego lo olviden Así que hagan un esfuerzo también por tratar de identificar estas cosas en su vida cotidiana Yo sé que pueden Y como siempre les digo, quédense en casa